¡Suscríbete al canal! Yo casi no salí en ese video. ¿Están listos para una nueva aventura? Porque hoy vamos a explorar un lugar que tengo mucha curiosidad de saber cómo es. Ya otros han ido, así que no voy a decir que soy el primero en ir a ese lugar. Pero se ve chido y se ve que va a estar buena la aventura. Así que, vamos para allá. No voy solo, posiblemente esta sea la primera colaboración, a menos que no llegue la persona. Pero si llega, va a ser la primera colaboración. Así que, nos vemos en Caleta. Ok, debo de aclarar una cosa. No sé absolutamente nada del hotel. No sé por qué cerró, por qué no siguió en construcción. Nada, no tiene historia. Es solamente un hotel abandonado. Ok? Así. No soy de mamá. y aquí estamos en el hotel que les prometí nos vamos a meter y vamos a investigar vamos a tomar una que otra foto porque pues instagram y vamos a ver qué hay adentro pero como les dije no estoy solo y esta es posiblemente la primera es no es posible es la primer colaboración porque estoy con amigos como están yo soy Gert Silva y voy a estar haciendo un par de tomas aquí con mi amigo el reindeer y va a haber fotos también para nuestro instagram vamos a estar haciendo fotos y vídeos para que revisen en su instagram mi instagram abajo van a estar en su canal o al final se los voy a poner su canal él va a hacer su vídeo y en su vídeo obviamente también voy a salir yo para que chequen nuestro contenido y pues nos sigan apoyando suscríbanse y ¡Gracias! 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 Entonces, si te sientes valiente, ven y checalo, porque si esta padre Este es el elevador, o lo que posiblemente pudo ser el elevador Osea, lo vuelvo a reiterar, esta genial, nada mas observen todo eso Todo lo que se ve y podemos ver Esta increíble, esta bueno, esta buena la expedición, esta genial Y esta fotografiable, es un gran spot para fotografiar Se ve genial eso, que bueno que si lo pueden ver Ok, allá abajo, esta lo que es la piedra del elefante, que es lo que todos los turistas vienen a ver De hecho, ahí está pasando ya una lancha turística, así se le puede decir Y esta, esta piedrita es, bueno no es una piedrita, de hecho está grande la piedra Es la piedra del elefante Y aquí está toda la bahía Y para allá está la casa de Cantinflas Que ya está deteriorada Ya vieron el video, no me imagino Si no, vayan a verlo Pero adelante porque si le metí un intro muy, muy, muy largo Sigamos El lugar está genial Miren mi amiga Paloma Hola El lugar está genial Pues, hasta ahora se me está haciendo seguro No nos hemos topado con nadie, ojalá y no nos topemos Si no ven este video, si nos topamos con ese alguien Pero si lo están viendo, significa que nos salió chido el video Como ven, hay varios grafitis Entonces, para mi se me hace un gran spot Puedes tomarte fotos en los grafitis ¿Qué onda Gertz? ¿Cómo ves? ¿Cómo andas? Si, está muy bien, me gusta Algunos grafitis ya están chidos, pero algunos como que no, como que le dan otro aspecto No son tan urbanos, por así decirlo Por ejemplo, esa me gusta Esta bien, pero por ejemplo esa no Como que eso ya fue intento, ah, como su primer grafiti ¿Ese también está chido esto? Ahí tomaron unas fotos Como dice él, este, hay unos grafitis que, por ejemplo, ese, ese está perfecto Ese está bueno para unas fotos Bien, este, ¿cómo se puede decir? Bien street, bien urban street Eh, y otros, que sí parecen como que nada más, este, le dan mala fama al lugar Estuviese bien hecho esto, si grafiteros chidos vinieran Oye, esto estaría, estaría muy turístico O sea, si, si estuviera lleno de murales La gente vendría El problema es que tampoco, tampoco es como que esto es público O sea, nos saltamos, este, la barda Y, y nos metimos Así que no podemos decir, ah, sí que se llene de murales, porque no No se puede Pero sí estaría chido, ¿no? Ahí les, les pasó el dato, la idea Y ya, si un muralista lo ve, dices, no, sí me lanzo Es un lienzo en blanco ¿No? Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está chido, o sea, con miedo, pero está chido. Pero es que se escuchan ruidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.